de tema, dos jóvenes, miembros de una misma familia, fueron asesinados esta madrugada en la libertad. La periodista Marcela Rivera nos tiene más detalles sobre este nuevo crimen. Marcela, te escuchamos. Muy buenas tardes compañeros, ya me he trasladado hacia el cantón Ateocoyo, en San Pablo, Tacachico, porque en este lugar, en horas de la madrugada, se registró un doble asesinato, se trata de dos primos. Las víctimas han sido identificadas como Edwin Reyes, de 17 años, y Carla Mejía, de 18. Esta última víctima deja a dos niñas en orfandad. Como a eso de las dos y media de la mañana, venían las víctimas caminando, que venían de rumbo de San Pablo, Tacachico, ¿verdad? Y fueron interceptados por unas personas que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Y los han ajusticiado con arma de fuego. ¿Conocimiento acerca de los hechores? No, no tenemos conocimiento de quiénes han sido, ¿verdad? ¿Y qué tan frecuentes son ese tipo de hechos acá en el lugar? Pues ahorita que estaba calmado, realmente no tenemos índice de que hayan habido otros homicidios en esta zona y de esta manera. Por el momento, las autoridades descartan que estas personas hayan tenido algún tipo de vínculos con miembros de estructuras criminales. Más adelante les estaremos presentando un reporte completo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.